Ando en la raza parientones Trabajando Pariente Pariente Pura chinga A decirme amigo Andale derechito pariente No me martille la pistola Que no es martillo Es pistola no martillo A ver si aguanta el gasto Ya estamos entrenando A un nuevo miembro de la cuadrilla Te dicen la ardilla Que andamos entrenando la alberga Para que se ponga filas Quieren puro chalán Es una cuadrilla de chalán es mejor A la ardilla Echale vergas primo Echale nos agüite pariente No martille Eso Eso verga A ver la raza cansada La raza ya Grámbale allá Ya salí más 20 líneas Todo también se graba lo malo y lo bueno Aquí es este Echale ya Se chingó el segundo edificio Vamos con la mitad del segundo Aquí una flasheada Por los dos lados Derechito ahí Aquí andamos haciendo un parientón Miren más Ahí va Ahí va iniciando que le comenzamos Aquí también Algo chueco Algo chueco Miren más Así que el día de hoy Día martes Se chingó este edificio La neta no sé cuántas escuelas son pero hay Más o menos Miren más Ahí andamos haciendo un parientones A la raza haciendo flat Como tipo flat Roof tipi o algo así Miren y chingeren nomás Aquí ya está empapelado también Listo para mañana Pero como mañana vamos a acabar este Voy a sacar otro día Así que el día de hoy raza Aquí andamos al chino un parientones Andan al ardilla ¿Qué onda ardilla? ¿Cómo andamos pariente? ¿Me la agarras o no? A ver pues A todos los parientones Así que el día de los perros Suscribanse y ya se la saben parientes Ánimo